Protección Civil de Morelos informó del desplome de una avioneta en la Colonia Real de Santa Fe, en Xochitlpec, Morelos. Según las primeras versiones, el piloto de la avioneta resultó herido, por lo que personal de Lerum y de Aeronáutica se encuentran en el lugar para atenderlo. El lugar en donde la avioneta cayó es un predio que no se encuentra habitado, aunque alrededor hay casas. Este fraccionamiento se encuentra en las inmediaciones de la carretera México-Acapulco.